Todo el tiempo nos da la sensación a los argentinos de que no tenemos nada bueno que ofrecer al mundo. Capaz es porque venimos de muchos años de estancamiento económico, porque transitamos una crisis que nos tiene a maltraer, alta inflación que hace imposible planificar nada, pero también porque nuestras clases dirigentes, tanto la dirigencia política como la empresarial, todo el tiempo nos inoculan esa idea, la idea de que somos medio una garcha. Yo creo que tenemos cosas de las cuales enorgullecernos, y muchas, y una de las cosas de las que creo podemos enorgullecernos es de nuestra mirada sobre la paz. Argentina es un país que, bueno, ha dado muestras sobradas de que puede dar cobijo a gente de distintas nacionalidades y etnias, distintas culturas, distintos países, y que acá podemos convivir. La paz para nosotros es un valor tan importante que hemos hecho escuela de eso, y tenemos un premio Nobel de la paz, como Adolfo Pérez Esquivel, que dio testimonio en momentos difíciles, que hizo ver las torturas, los detalles del genocidio durante la última dictadura, a un mundo que un poco se hacía el distraído. Y de esa paz también podemos dar cátedra en un momento en el cual el mundo ahora vuelve a balancearse hacia el peligroso abismo de la guerra en todos los frentes, en el frente económico, en el frente diplomático y en el frente militar, porque hay guerra en el mundo y todo indica que va a haber cada vez más guerra. Hoy, 7 de octubre, se cumple un año de aquel 7 de octubre fatídico, el año pasado, cuando los terroristas de Hamás atacaron Israel y llevaron adelante una barbarie sin precedentes desde la fundación del Estado de Israel. 1.200 muertos, 250 secuestrados, unas marcas cicatrices del terror que difícilmente se vayan a borrar en los kibbutzim, en las aldeas, en los lugares donde fueron perpetrados estos ataques terroristas. Entre los que padecieron de manera directa esto, hay 43 israelíes argentinos, algunos asesinados, otros raptados, 8 que siguen en cautiverio en Gaza. Y a partir de ese 7 de octubre fatídico, se desencadenó una respuesta que, según la ONU, ya se cobró más de 40.000 vidas en la franja de Gaza, la mayoría de ellos civiles y mujeres y niños, además. Gente que no perpetró, sin lugar a dudas, ese atentado terrorista de hace un año. Lo que vimos en las últimas semanas es cómo se precipitaba la guerra por todos lados y cómo Irán bombardeaba a Israel con misiles luego de que Israel asesinara en distintos actos de contraterrorismo o de avanzada contra estos grupos como Hamás, es el líder de Hezbollah y el líder de Hamás en distintos ataques, distintas acciones bélicas que no auguran más que réplicas, réplicas y más réplicas. Esta mañana, acá en la Argentina, en la Plaza de Mayo, ocurrió algo que me parece puede ocurrir en pocos países y me parece que somos un ejemplo, de vuelta, de eso, los argentinos. A las 9 de la mañana, en un olivo que plantó hace 24 años el entonces arzobispo Jorge Bergoglio, en un olivo que plantó el Papa Francisco, se reunieron a orar por la paz, a aclamar por un mundo más justo, más humano y más fraterno, referentes de religiones que, insisto, en otras latitudes difícilmente puedan reunirse a orar por la paz. Estuvo el rabino Damián Caro, estuvo el presbítero evangélico Marcelo Figueroa, estuvo el laico musulmán Alejandro Salomón, estuvo la laica católica Fernanda Minio, y estuvo el obispo Gustavo Carrara, católico. A todos ellos los interpeló el llamado del Papa para alzar sus voces por la paz frente a la violencia en Medio Oriente, algo que ocurrió también en otras regiones del mundo, pero no con esta presencia masiva y a la vez ecuménica. Lo que se vio ahí, en ese lugar, es esa esencia argentina por la paz, la esencia que el propio Papa plantó con ese olivo, junto con representantes de otras religiones minoritarias en nuestro país, pero cuando también la guerra asolaba distintas partes del planeta en el año 2000. Ese olivo por la paz es el mismo que intentaba plantar Daniel Barenboim, cuando organizaba, por ejemplo, los conciertos por la paz con músicos israelíes y músicos palestinos. Barenboim, hoy a los más de 80 años, sigue siendo un tipo que no deja de clamar por la paz, un tipo que trabajó y vivió en Israel, que tuvo que enfrentar que en Israel le digan antisemita, le digan antijudío, por ejemplo, por poner Wagner en un teatro, un autor muy referenciado en Hitler, porque Hitler decía que era su músico, su autor favorito. Bueno, Barenboim aceptó, después de un concierto en Ramalá, la ciudadanía honoraria palestina, y se convirtió, así, en el primer ciudadano del mundo con ciudadanía israelí y palestina, y dijo que esperaba que esa señal, que ese gesto, sirviera como prenda de paz entre los dos pueblos, entre pueblos que él todo el tiempo vivía, pueblos que él todo el tiempo tenía como vecinos. Y Barenboim es un orgullo argentino, justamente porque pudo hacer como el Papa, como Alejandro Salomón, como Marcelo Figueroa, como Damián Caro, como Gustavo Carrara, como los que se dieron cita hoy en este acto pequeño, pero para mí tan simbólico, en la Plaza de Mayo, para pedir algo que el mundo parece que de ratos se deja de animar a pedir, pero que como argentinos, con autoridad, podemos pedir tranquilos. Paz, paz para Medio Oriente y paz para todo el mundo.